La tendencia actual está relacionada con dos conceptualizaciones. Una conceptualización fundamental es la restauración, es decir, tomar aquellas construcciones que sobrevivieron al incendio y hacer procesos de restauración científica. Y las otras construcciones que se quemaron en parte y que se modificaron un poco de que exista una rehabilitación o una integración para que prevalezca, pudiéramos decir, los elementos de la arquitectura colonial junto con la arquitectura moderna. Hay ejemplos, por ejemplo, de restauración científica que se han hecho y de una restauración con tremenda valía, por ejemplo, la restauración de la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, que es de 1740, la restauración de la casa de la UNIAT, antigua propiedad de los Estrada Palma, la casa Maceo 111, la casa de la trova tradicional vallamesa del siglo XIX, que es reconocida a nivel nacional por su arquitectura. Esta, la casa de la nacionalidad, que no se quema en el incendio, pero que se hace una reinterpretación de la casa que viene desde la colonia y que un poco se va modernizando. Los propietarios de esta casa le incorporaron elementos nuevos, pero sin embargo mantuvieron la forma de la planta original.